Grupo Presente Multimedio Presenta Pinto Elemento Embajadora 2012 Amigos, les saluda Daniela Guadalupe Ramón Madrigal Embajadora del Coloso de la Chontalpa Huimanguillo Acerca de mi generación Me gustan mucho las redes sociales Siempre hay que usarla de un buen modo Me gusta mucho hablar inglés Me gusta bailar demasiado Voy a clases de ballet Y salir con mis amigos Al igual que con mi familia Pasar un rato muy bueno Admiro mucho a mi familia Es realmente la que me da su apoyo A mi abuelo que acaba de fallecer Y pues es alguien muy especial Que me enseñó muchas cosas Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso